La verdad es que con mucha expectativa, después de un 2020, bueno, con poca actividad, prácticamente con la escuela cerrada, en el marco de la emergencia sanitaria, bueno, un poco con la expectativa de ver cómo encaramos este 2021. Así que, bueno, ya hace un par de meses que estuvimos trabajando primero en la recuperación del edificio, poniéndolo a punto, poniéndolo en valor para abrir las aulas, para dar lugar a la presencialidad también este año, reuniéndonos con todos los profesores, usando un poco lo que había quedado en stand-by desde el año pasado, con toda la grilla de propuestas educativas, así que tuvimos reuniones con cada uno de los profesores, quienes inmediatamente nos han dicho que sí, que estaban dispuestos a volver a abrir las aulas, a volver a dictar clases, así que, bueno, estuvimos diagramando un poco el esquema también, previendo un poco las ofertas educativas, que si bien el año pasado eran cerca de 40 las propuestas educativas, este año arrancamos con 26, dado que, bueno, en el marco de esta pandemia queríamos administrar un poco mejor el tema de los espacios, de las aulas, dado que para asegurar el distanciamiento social y los protocolos necesarios, vamos a tener que hacer un mayor uso de espacios más amplios, así que la idea es arrancar con 26 propuestas, y, bueno, si vemos que en este cuatrimestre se desarrolla bien las distintas disciplinas, obviamente vamos a ir incorporando algunas que quedaron fuera de esta apertura para, bueno, ojalá, creo que va a ser así, esperemos que sea así, pero, bueno, por lo pronto vamos a arrancar con 26 propuestas que van desde lo artístico, educativo, deportivo, cultural, oficios, así que, bueno, esta semana encarando la última semana de inscripciones, para allá el 5 de abril, va a dar comienzo a las clases de la Escuela de Arte de Oficios, así que, bueno, desde ya todos invitados a entrar en las redes sociales, están cuadradas las distintas propuestas, que, bueno, pueden acercarse o a la escuela, o que no sean de afuera, enviarnos un email a cultura.franc.com.ar con copia del DNI, o comunicarse telefónicamente al 4930-853. Vamos a repetirlo, 0342. Exacto, 4930-853. Bien, todos los que quieran... cultura.franc.com.ar. Bien, Damián, dentro de estas 26 propuestas, recordame alguna, o las que más concurrencia masiva tienen. Bueno, tenemos los programas comunales, que son la banda comunal y el coro comunal, tenemos los oficios, electricidad general y domiciliaria, electricidad industrial, recuperación general y domiciliaria, recuperación industrial, energías renovables, tenemos idiomas, inglés, italianos, artes plásticas, mosaiquismo, pintura decorativa, cerámica, diseño y confección, dentro de las actividades físicas tenemos fútbol recreativo, entrenamiento saludable, tiro con arco, informática, la parte artística, guitarra, violín, piano, batería, canto para jóvenes y adultos, y cursos breves que llamamos cocineritos y lenguas de señas y fotografía. Es un poco el resumen de las propuestas educativas para este ciclo delictivo. Bien, la persona interesada en hacer estos cursos, ¿cuánto debe abonar? ¿Cuánto es el costo que se está cobrando allí? Bueno, tenemos, por ejemplo, para oficios son una cuota de mil pesos, idiomas 600, artes plásticas 450, música 450, informática 600, actividades físicas 450, pero bueno, ante cualquier consulta, duda, que se comuniquen a esos canales de comunicación que recién nombramos y ahí ya está la gente de la parte administrativa trabajando, si bien arranca el 5 de febrero, hace una semana que tenemos ya la escuela, la dirección de cultura abierta, así que no va a haber problemas que se cumpliquen para cualquier tipo de consulta. Claro, está muy bien. Los costos van, obviamente, variando según los de oficio salen más caros, que son los que tienen más salida laboral rápida. Distinta disciplina dividida en programas, cursos y talleres, según el concepto del contenido de lo que se va a brindar. Está muy bien. Llegaron a tener más de 2.000 inscriptos, recuerdo, que fue una locura, una cifra absolutamente extraordinaria. ¿Anhelan un número importante este año, teniendo en cuenta que han bajado la propuesta por una noble razón, que está referido, no aglutinemos, no reunamos a mucha gente en un mismo espacio físico? Exacto. Es como te comentaba, un poco la cuestión de administrar mejor los espacios en este marco, pero sin duda que sí, que la expectativa está puesta en eso y recuperando las distintas disciplinas propuestas para... ¿Y qué creo que va a ser así? La verdad que, como siempre decimos, pensar ya en la comuna o en la localidad de Francia, en la escuela de arte de oficios, no es posible. Es una política de Estado de la gestión nuestra que ha tenido tanto éxito ya en el 2015, cuando abrimos la escuela de arte de oficio como la conocemos hoy. Así que, sin duda, la gente lo tomó como propio, es una demanda. Y que se ve reflejado por ahí, bueno, ustedes han estado presentes también en la entrada de diploma a fin de año, un salón de la fraternal madre de gente que ha adherido a las distintas propuestas, no solamente de los argentinos, como bien decís, gente de la región, sobre todo en oficios, que tuvo muchos éxitos los últimos años. Así que creo que es una demanda que desde la gestión tenemos que seguir cumpliendo y sin duda, esperemos que así sea, que todo vuelva a la normalidad, pero desde ya seguimos...